Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a Rise of the Tomb Raider por donde lo habíamos dejado Estamos en la instalación esta extraña de... no me acuerdo como se llama el grupo este La triada, no, no, la triada no Mierda, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! Y todavía sigo teniendo el pico así un poquito como... Dando por culo me va a pincho una teta al final Eh, jodido, ¿cómo se llama el grupo? ¿La trifuerza? No Eh, da igual, seguimos para adelante Ya, ya, mientras que subo la escalera lo mismo me acuerdo Vale, vaya Hemos llegado ya a donde tenemos que llegar Ah, ya tenemos otra vez... el Atlas Estoy empezando a cansarme, ríndete ante los designios de Dios Si vas a empezar con el sermón Jonah ¿Qué pasa? Joder Vale, seguimos por aquí No quiero dejarme de cosas Total, Jonah seguro que aguanta Es un tío grande Portachón Aquí no hay nada Vale, seguimos Vale No hay nada Pues por aquí nos metemos Salta, bonica Hostia, la estalatita Vale, saltamos por aquí Negativo Pasamos a la siguiente fase de la operación Espera, te voy a dar a la siguiente fase de la operación ¡Hija de puta! No se han enterado, ¿no? Casi Vale Me suena... ¿Me quiere suena de algo este...? No, no No Pensaba que era... El... El otro sitio donde estábamos Pero no Es parecido, pero no Vale, saltamos Piedad con cuerda Una rama de árbol Ey, porrazo de siglo Muy bien Si me gusta Vale, seguimos por aquí Joder, joder, joder Lara, hija De verdad Corre, corre Corre que nos caemos Corre que... Ya no nos caemos Ya si eso ya no hemos caído Vale Salimos de aquí No hay manera de subir, ¿verdad? Vale Por aquí hay algo No que yo sepa No que yo sepa Vale Pues seguimos por aquí Mira Ahora me vendría bien el rifle blanco tirador Vale Vamos por aquí ¿Hay aquí algo? No sé por qué me da De que aquí abajo Tiene que haber algo Muchos sitios ya Sin haber nada ¿Qué coño es esto? ¿Ratas? ¿En serio? ¿Y solamente hay flechas? Mierda Mierda la rata Vale Cogemos rata carne Que no nos dan absolutamente nada No nos dan piel, ¿no? ¿Por qué mierda? Estoy matando yo ratas Vale Ahora vamos a pegarle un viaje a ese Sin que se entere Bueno, pues quizá no A la mierda ¿Hay algo por aquí? Mochila Va a escolaradora Encontrando mochilas Mochila Mochila Vale ¿Qué tenemos por aquí? No No tenemos por aquí nada Lo tenemos por aquí Mira, ese baúl Seguro que ese baúl Tiene el trozo de arma que me falta A ver Tres el hijo de supervivencia Que eso es lo que me falta Documentos Uno Que creo que será el que me deja Por el mitad del camino Un baúl Y un desafío Hostia ¿Cuál será el desafío? Pues Ni puta Que tampoco está Que los desafíos son Posiblemente Los desafíos Sea eso Lo sabía Lo sabía Hay que destruir los cuatro Bueno Volveré luego a hacerlo No hay problema Vale Sigo por aquí Hostia 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 Que porrascazo Hija Silenciosa como tú No hay nadie Vale Vamos a ver Por aquí podemos bajar Habrá algo por aquí Aquí tenemos una grabación Lara Gracias a Dios He encontrado tu rastro Sabía que estabas viva Hace falta más que miles de toneladas De hielo y nieve Para acabar con mi pajarito Vicioso lo que hace Que me dice tu pajarito Corfo Hay algo extraño En los bosques Y no es la trinidad Hay alguien más Vigilándome Desde los árboles Tenía algo de comida En mi mochila Muchas barritas energéticas Pero se me está acabando Anoche dormí Dentro de un árbol muerto Y cuando me desperté Esta mañana Había Un regalo Para mí Carne seca Y algunas vallas Todo envuelto En una piel de ciervo Al principio pensaba Que estaba soñando Pero Hay alguien que cuida de mí Espero que también Cuiden de ti Vale Así sobrevivió Jonah Le daban piel de ciervo Relleno de cosas Vale Seguimos A ver Eh Mierdas Iba yo despacito Digo se ha parado Coge las llaves De la casa Ah Tienen prisioneros aquí Pégale un tiro ascazo Dime lo que sepas Ya Que no tiras cazo Ah Mierda Mátalo Mátalo Por favor Por favor No Mátalo Solo hacía Lo que creía correcto Te mata Mátalo Que te mata Gilipollas Dispara Ya no eres muy tonto Arrasad los bloques de celdas Mátalos a todos Tú tienes que tener una muerte muy mala Hijo de la gran puta Ahora Ahora se te ocurre eso Tonto Lo siento Eres muy tonto Debi matarle Pero estaba desarmado No pude Shhh No tenías que hacerlo Siento tanto Haberte metido en todo este follón Creí que podría con ello Ya viene Estamos rodeados Venga Venga Salvar al mar negro Esta vez Yo te cubro Se muere No hay mucho tiempo ¿Cómo que se muere? Que lo cure Bloquea la puerta No voy a caer No voy a caer A ver Aquí tenemos una hoguerica Aquí tenemos esto Aquí tenemos también esto Aquí tenemos aceite Voy a ver si puedo mejorar algún arma Antes de lanzarme a la aventura Y matar gente A ver Vamos a ver Sé que ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas Pero si lees algo sobre mí que sea Poco halagador Te pido Que lo ignores Hay quien simplemente no comprende el trabajo que hago aquí Quizá hasta les asuste Pero ni su miedo ni su estupidez me importan Ni deberían importarte a ti Cuando llegue el momento Te lo explicaré todo Mi querida niña Esos que se asustaban Eran la trinidad Eso, la trinidad La trinidad Supongo que ya no importa Me han encontrado Ahora tendré que lidiar con ellos Vale Hemos mejorado lo que viene siendo el cargador Ahora solamente nos faltaría Ponerle Un cargador nuevo Cargador de tambor Como mola Pero ya nos faltarían otra vez Tuercas de las narices Y como siempre Pues el mineral es especial Vale Pedazo de pepino de arma que tengo Vale Vamos ahí ya A darles amor A darles amor del bueno Así que Pero aquí por la puerta, ¿no? Sí Vamos Lara Que tú puedes Mando Estamos en posición Y vemos al objetivo Tengo que matarlos Tranquila Te van Coño Venga Vamos, otro ¿Tenéis más? Vale, tú pa' mí Tú pa' mí Me molesta la luz Pues de puta Vamos Vamos Somaro otra vez ¿No? No tenéis miedo, eh Cerdos A ver Vale Mierdas Pero no, no, no Un helicóptero Hijo de puta ¡Corre Lara, corre! ¡Hostia, que viaje! ¡Hostia, que viaje! ¡Hostia, que viaje! ¡Lara, corre! ¡Por tu madre, corre! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Iros a la mierda, cabrones! Eh, ¿por qué saltas, hija? Que no quiero que salte Vale, mira No me ha aparecido uno ¡Hala, por hijo de puta! Por aquí no hay nada Por lo menos no voy a volver A ver Esto por aquí Toma Cabrón Vale, por aquí Balas, 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 balas ¡Trabe, eh! Espérate Primero me voy a coger esto Eh, ¿dónde están? ¡Mierda, qué es eso! ¡Hijos de puta! ¡Huella térmica, dice! ¿Y esta qué? Pero la hostia La que me están liando En un momento, chico, eh La puta, dice Vale, vamos a ver Mira, mira si va a salir Te vas a cagar, tu cabrón Hala Ahogaico Seguimos Mira, me ha dado un logro Glup, glup, glup A ver Intentamos a ir por aquí ¿Cómo que ahí está? ¿Cómo me han visto? Bueno, si Vamos porque Transparente no soy, ¿verdad? Vale, vamos por aquí Me cago en su puta madre Salta ahí ¡Al agua! Me jode en vivo, eh Vale Sigue Sigue, pequeña No podrán contigo, sí Pero por lo menos Intentaré joder Lo máximo posible No Tíramo abajo Dios Que me voy a matar No puedo curarme dentro del agua Mierdas Da igual Pero aquí No me pueden disparar Mierda Necesito salir del agua Para curarme Coño ¡Hijos de puta! ¡Mira que me matan! ¡Ah! ¡Venga! Y no lo he matado, seguro ¡Hijos de puta! Nada, 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 nada ¡Ay! Vale No me han dado Creo que me he cargado uno más Ven aquí Campeón A la mierda Otro menos Es matarlo Es matarlo Vale Vamos por aquí Coño Coño ¡Hola, campeón! Joder La mierda El humo No le pillo a la cabeza Venga Esto por aquí Esto por aquí Eh, 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 eh ¿Qué hacéis? Mierda Jona está muerto Jona la ha pichado Jona 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 Estoy aquí Lara Escúchame Intenta no moverte Sí No consigo salir de aquí No digas eso Escúchame Tienes que dejar de culparte Todos Elegimos Nuestro camino Ya está Ya la ha pichado ¡Hala! Se me queda sin Jona Se acerca a su fin No No puede morir Podemos ayudarle ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio Con Jacob Ah, llévalo ¿Qué esperas? A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio Pues Jacob no estaba tan bien Muy, muy fino, ¿eh? Jacob se muere Permítame Oye, ¿este por qué está tan, tan fisno? Ahí, ahí, ahí Échale drogas El señor es tu guardián Es tu sombra A tu derecha El sol no te herirá de día Ni la luna de noche Guarda el señor Tu alma de todo mal Guarda tus entradas Y salidas Desde ahora Y por siempre ¿Eh? Presionando la herida Prepáralo ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Jacob Te dispararon Eres tú ¿Verdad? El profeta inmortal Siento dolor Me pueden herir Soy humano Excepto por su final ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo Es real Y tremendamente poderosa Pero no es divina ¿Les has mentido? ¿Durante generaciones? No estoy orgulloso Lo hice para protegerles Una vez usé la fuente Para otorgar la inmortalidad A mis ejércitos Fue un grave error Es el ejército de los inmortales Los que vi en el archivo Cuando los enemigos Atacaron Kitteth Los inmortales Volcaron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Murieron miles Cometieron una atrocidad Para mantener el poder Y eso hará La trinidad Pero a una escala Mucho mayor Ese no eres tú El hombre que conozco Nunca haría daño A su pueblo No lo ves Esto es mi obra Y tiene que acabarse ya ¡Padre! Espérate que todavía vuelven Los cabrones de la actividad Pasarán por el hielo Usando la fuerza bruta Pues estamos perdidos No Ha de haber alguna forma De pararlos Jacob en el mapa Había una entrada Secreta a la ciudad El camino de los inmortales Es muy arriesgado Se acaba el tiempo No puedo rendirme ahora Si retrasamos a la trinidad Puede que tengamos una opción Iré con nuestras fuerzas Para atacarlos en el hielo Es la hora Abre el camino Vale, ¿pa' dónde vamos? Tú me dirige ¡Hostias! Cuando estés lista La entrada está bajo el observatorio Haré lo que pueda por tu amigo Vale Perfecto Esto está en 97% ¿Por qué? Porque falta una misión completada Y un Dos al hijo de supervivencia Por cierto No los encuentro por ningún sitio A no ser que Estén ahora mismo aquí Vale Vamos a seguir Ha recibido paquetes Los planes salen mal Perfecto Por aquí no hay nada Salvo el boquetico este Que voy a abrir aquí O eso parece Y el pico sigue mareándome Vale Seguimos El planetario Observatorio El planetario Vale Vamos a ver Mira, ahí hay algo Lo noto por el brillo Vale Voy a cogerlo A ver Vale Perfecto Voy a Voy a lanzar flechas Para pasar de un lado a otro Cogemos el arco Y empezamos Vamos a ver Una flecha Aquí Y otra flecha Aquí Yo creo que con esas Yo creo que con esas Tengo bastante A ver O no O no O no Directamente la hemos liado Me valiente he ido yo, ¿no? A ver Si tiene una flecha Aquí Aquí No, esta me la cargo Ah, pues no me la he cargado Tanto, ¿eh? A ver Salta por aquí Salta por aquí Salta por aquí Y Vale Hemos llegado Perfecto A ver Hay hongos Si hay hongos Hay venino No, lo tengo a tope Vale A ver cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto Vale Pues una flecha Aquí, por ejemplo Otra flecha Ahí Salta Bien Salta Bien Y ahora por aquí Vale, mira Hay una hoguera Se seguiría por ahí Pero Yo quiero Yo quiero probar una cosita A ver Aquí arriba tiene que haber algo Sí o sí Por narices Vale Perfecto Una mochila A ver ¿Y tesouros por aquí? ¿Solamente eso? ¿En serio? Vale Nada Bajamos Perfecto Madre mía La primera vez que utilizo Esa técnica Madre mía Me parió Seguimos Ahí había un Una mierda de esas Sí Mira cómo brilla Ahora cógelo Tres de piel Estupendo Vale Vamos por aquí ¿Ese mineral es el nuevo? ¿O sigue siendo el viejo? Eh, me han dado mineral nuevo Ah, será en las betas normales y corrientes Impresionante Será en las betas normales y corrientes Que tendré la opción de coger mineral de ese Jacob Estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos hasta que pases el planetario ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos Antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitev A ver si era eso, ¿no? Muy bonito, sí Vale Vamos por aquí Vale, por aquí no hay nada Seguimos ¡Baja! ¡Baja! ¡Uf! Calla, calla, calla Me dejaba yo Me tiraba yo muy alegre Vale, pues seguimos bajando por aquí Y seguimos bajando por aquí ¿Por qué no baja Lara? Vale Pues ya hemos llegado al planetario este Raro Ya hemos llegado al planetario este raro Pues eso digo yo Veamos cómo funciona Eh, Lara, hija ¿Dónde vas? Chica Creo que así no iba, ¿no? Creo que no Eh... Bien Eso me pasa por... Por no investigar primero Ay, enganchate Muy bien Muy bien Vale ¿Ahora qué? Vale Ahora tiene toda la pinta De que será así Y tendremos que tirar de esto, ¿no? Vamos a tirar mucho, eh Vale, vamos a hacer una cosa Tiramos ya Pero vamos Pero vamos Que tampoco es que me valga mucho Y si tiramos de aquí Seguimos igual O no O está bien No sé Estoy ahora mismo A ver Yo creo que esto es Otro más Porque así Saltaría de ahí Hasta ahí Este es el que me tiene un poquillo liado Voy a tirar otro Otro poquito más No, 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 no Para allá, no Asquerosa Venga Hacia aquí Coño ¿En serio? Vamos, Lara Céntrate Coño Vale Yo creo que ya está A ver Sí, por la música creo que sí A ver Ahora salto por aquí Tiro el gancho Casi me abro la cabeza Pero eso está bien Ahora salto por aquí Hostias Ahora por aquí Por razón me voy a meter Enganchado Vale Perfecto Ahora por aquí Y ya estamos en la parte superior Mira Unidas Está bloqueado Solo tengo que soltar el mecanismo Eh ¿Qué mecanismo? Ah, vale Eso es un mecanismo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Saltamos? También está bloqueado Por el otro lado Vale, 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 vale ¿Y aquí no hay monedas? Espera, 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 espera Aquí hay una habitación Vale, esto será para hablar griego Imagino Los mongoles lo destruyeron todo Ah, pues no Y la ciudad Se hundió bajo el hielo Ah, pues sí Sí, griego Sí Vale, por aquí no hay nada Sí, sin haber nada Vale Vale, ya está suelto ¿Y ahora qué? Ahora esto se mueve Tenemos un problema, ¿no? Uh Vale, perfecto Perfecto Ahí ya está ¿Y ahora qué? Vale, vale Pues Creo que voy a subir por este lado Creo Ahora ¡Saltamos! Uy Uy, el hierro ¿Dónde lo he visto? Uy, el hierro ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Vale Vale, por ahí no Pero no te caerá, ¿verdad, guapa? ¡Salta! Vale, ¿y ahora qué? ¡Hostia, ya! Dice ¡Salta! Joder Vale Vamos a ver ¿Ahora dónde? Imagino que será A este No sé yo, ¿eh? Lo mismo tenía que haber saltado ahí en medio La juego ahí en medio Me la juego aquí en medio Vale Vamos a seguir aquí en medio Ahora por aquí Ahora por aquí Y ahora aquí Vale, perfecto El ojo que todo lo ve ¿Y ahora qué? Mira, eso es una tumba A ver Tesoro Bueno, no es un tesoro Esto por aquí Monedicas por allá A ver ¿Tú qué me das? Hay que habilidad ¿Códice de qué? Este trata de las técnicas de arquería avanzada Desarrolladas en Bizancio Entrenamiento clásico Aumenta A tres números de flechas Que puedes disparar rápidamente Sin tener que sacarlas del carca Vale No he pillado muy bien el rollo Pero vale Vale Subimos por aquí Ahora por allí Ahora por allí ¿Y ahora qué? Ah, bueno ¿Qué puedo disparar aquí? Por aquí Y por aquí Vale Saltamos Uy Saltamos Y ya está ¡Que se os follan, cabrones! Vale Seguimos ¿Me he dejado algo? Mira, se juega que se me he dejado Al hijo de supervivencia Es el último Voy a ir a cogerlo, eh Es que si no vuelvo La ciudad antigua está cerca Además mira dónde está Allá abajo Ahora cógelo Vale ¿Ves? Esta zona ya se queda liberada Y así no Bueno, liberada Hostia Ya estoy confundiéndome Ya estoy confundiendo el juego Ya se queda completo Y ya no hace falta volver Eso por aquí Eso por aquí Además mira Se puede escuchar la gasililla Como salto ¡Perfecto! A ver Campana se ha dicho Camino de los inmortales Los inmortales Esos son plumas Claro Estamos en la montaña Que hay sobre el glaciar ¿Veis a la trinidad? Sí Están iniciando la operación Ahora estoy entrando En la ciudad antigua Escucha Sofía No os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar ¡Perfecto! Mapita de tesoro revelado Se han Se han pasado eh Reladando Cosas Cabrones Mira a ver si me Reve las cosas Que ya sabía Donde estaban Pensé que había muerto El frío me carcomía Y cada vez estaba más débil Aunque viese a los seguidores del profeta Acampados en la cresta de un valle verde y extraño Caminé con dificultad Paso a paso Con mi espada en la mano Espada en la mano Intenté cargar Con un grito de guerra Asomando a mis labios cortados Pero perdí el conocimiento Y me desplomé en los brazos de los herejes ¿Saben quién soy? Han estado esperando a la trinidad No tienen mucho Pero me dieron comida y abrigo hasta que pude volver a caminar El profeta me dijo que podría irme cuando quisiera Pero Me han quitado las espadas Incluso estando armado No sé si podría matar a este hombre Le he fallado a la orden Me he fallado a mí mismo Pero sigo vivo Madre mía como estaba el personal Como estaba el personal Vale, seguimos por aquí Me puedo hacer flechas Como puedo hacer flechas O coger madera Y como puedo hacer flechas y coger madera Puedo coger también Pluma Vale, perfecto Vale Camino a los inmortales Muy bonito el camino Pero yo no me la juego Llevo Bastante de vídeo Así que como seguro que cuando me meta ahí La voy a liar parda Y voy a estar bastante tiempo Lo vamos a dejar por aquí Así que Chicos, si es la primera vez Uy Espera, que me he liado Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si es la primera vez que visitéis mi canal Podéis suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Lo hacían como las lias ¡Gracias!